Hey, buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Extinction y aquí estoy donde lo dejé en el capítulo 2.8, maniobras de defensa, donde vamos a continuar y pone El paso seguro por las llanuras de Ennio está amenazado, hábil de proteger las atalayas que guían a los refugiados a lo largo del paso Objetivo principal, protege las atalayas, medallas de bonificación, rescata 25 civiles, mata a ser Raven y 6, ¡qué loco! Acaba la misión con dos atalayas restantes, LOL, bueno, espérate que tengo 1150 punticos, que lo único que puedo comprar es esto de aquí Y no tengo nada más por aquí, creo que me voy a esperar para mejorar algo más, hostia, este es brutal, la energía rúnica nunca baja por debajo del 20% Vale, creo que me voy a esperar, vamos a darle a comenzar misión, este me parece que va a ser chunguillo, vale, protege las atalayas durante 8 minutos Uff, vale Tenemos a un grupo de refugiados recorriendo las llanuras, si se ciñen el camino correcto, evadirán los chacales que exploran por la zona Mientras las atalayas estén activas, no correrán peligro La población de refugiados desplazados crece a diario, si los ravenis se dan cuenta de que usamos las atalayas como guías, nuestra gente estará en peligro Ok Bueno, si aún no lo sabían, ahora ya sí, una horda se aproxima a las llanuras de año y va directamente a por las torres, lol No me fastidies Tienes que mantener esas torres en pie todo lo posible Voy para allá Toma por culo, no, no matéis a nadie Venga Vale, firaros aquí Voy a por este Esa armadura es de brillacero Mucho cuidado, Abil El brillacero es indestructible incluso con tu golpe ¿Y cómo me lo cargo? ¿Cómo me lo cargo? Hostia, me está andando bien No le hago nada Tonto ¿Dónde coño estoy? Me he atascado, me he atascado Sube, sube, lo hago Sube, sube Venga ¿What? Venga Un cibio le ha muerto asesinado ¿Ya qué quieres que haga, loco? Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer, tío A ver, vamos aquí Vamos a salvar a estos Vamos a salvar a estos para tener puntos ¿Dónde está la peña? Aquí ¡Venid! ¡Los tengo que matar! Necesito conseguir puntos Y reventarle la cabeza O sea, cortarle el cuello Sí, ya sé que se ha hecho como una asaltadillas, tío ¿Qué quieres que haga? Joder, me están dando bien, eh ¿Qué? ¿Cómo quieres que me cargue a ese si no puedo, loco? Tampoco me puedo cortar el brazo ni nada, ¿no? No me sale nada ahí de... Espera, aquí tengo para rescatar Corre, 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 que tengo... ¿Dónde están? Están arriba Pero... ¿Qué? ¡Qué hostia me ha dado, chaval! Tengo que rescatar a alguien, eh Para tener esos puntos y poder cortarle la cabeza Ahora, ya lo tengo, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, antes de que llegue! ¡No, no golpes! Pero... Tu casa ¡Uh, lo que ha costado! ¡Tíralos de aquí! ¡Venga, ahora estos! Otro raveni de esos, tío Estos están arriba ¡No jodas! Este es diferente, eh ¡Venga, arriba! Vale, pero este sí que lo puedo matar Sí que lo puedo matar Vale, este me lo puedo cargar ¡Wow! Me ha dado, me ha dado ¡Lol! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Atención a tus propias asociaciones! Espérate, que te voy a cortar un poco la pierna, loco ¡Estáis para abajo! Vale, tengo el ¡Vamos a cortar de la cabeza! ¡Cójate ahí, cójate ahí! Cortamos cuello Vamos a tu casa Vale, si se va ya Cagamos unos cuantos mierdas de estos Vale, otro punto Vamos a rescatar a la peña ¿Por qué no subo? ¿Qué cojones? No, tío, otro no Hasta aquí abajo ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Sube! En serio Este me lo puedo cargar Creo que es... No, los pies no Los pies no ¡Eh! ¡Mirad de aquí! ¡Mirad de aquí! Los pies no Pero eso de ahí sí ¿No puedo subir de alguna forma? A ver cómo puedo cargarme esto Vale, que han dado Sube ¡Cuidado, loco! ¡No! ¡No, tío! Me están reventando en esta Pero fácilmente Venga, para arriba ¡No! Venga, arriba ¡No puedo reventarlo! ¿Por qué? ¡No, no chafes! ¡Cabrón! ¡Dul! ¡Venga! ¡No, pero ¿por qué te caes? ¡Venga, por Dios! Vale, voy a intentar salvar a la peña, tío Quiero que más puntos me da ¡Joder! ¡Venga! Para reventar a los Raveni Lo más rápido que posible ¡Venga! Vale, en cinco cipelas ya están, tío Pero algún punto más Donde no veo nada ¡Joder! Vale, este es fácil también ¡Venga! Ahí está Ahí está, os vais Vale, este también es fácil Ahí Ahí Múvete, múvete Pues me cargo esta parte Me cargo esto Ahora a la derecha Aquí no le doy Quieto ¡Ahí! Ahí Por detrás es loco ¡Hostia, qué buena, chaval! Me cargo esto Y golpe letal ¡A tu casa! Venga, a tu casa tú también ¡Coño, pesaos! Que sois muy pesas ¿Dónde está la peña? No veo... ¡Gah! ¡Oh, me lo he pasado! ¡Uf! Está costado, eh Ha costado muchísimo A pesar de tu esfuerzo Estamos teniendo muchas bajas En los ataques de Raveni Rey Yarrow Esto no es una guerra Cualquiera No es una guerra cualquiera Nuestro enemigo no quiere conquistar territorio No estamos disfrutando los recursos Dinero u orgullo Su objetivo es aniquilarnos Nuestra meta es sobrevivir Sin más Y Sandra puede conseguirlo Dime que los recursos Le estoy brindando No son en vano Su dominio de las armas Raveni Nos ha mantenido vivos hasta ahora Debemos seguir poniendo nuestra fe A su servicio Eso haré por ahora Pero me siento frustrado Con el devenir de todo ¡Hostia! La guerra entre hombres Acabó ese día Y comenzó la lucha por sobrevivir Estos atacan titans Pero a saco, eh LOL ¡Oh, yeah! ¿Se va con una piedra? What? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Eso sería el maestro de hábil Imagino Conseguido Protege las atalayas Carta 25 civiles Bien Mata 6 Raveni No he podido Tampoco con las 2 atalayas LOL Vale, pero tengo 3.900 puntacos, eh Este tampoco es como... Aumenta la retención básica Mientras apunta los golpes rúnicos Este tampoco es muy... Sin comprar Sin comprar Vale, esto los tengo que comprar Los ataques se infligen un 10% más de daño Cuando la energía rúnica está llena Este tampoco está sin comprar Aumenta la altura básica de salto parábola un 20% Este no estaría mal Voy a comprar este Tengo mil puntacos Rescata civiles más rápido Esto lo voy a comprar Vale Vale, vamos al punto 9 Amados y peligrosos ¿Amados? ¿En serio? Abil se dirige a la zona norte de Dolorum Donde el ejército Raveni Ha incrementado su ofensiva Con tropas armadas Objetivo principal Ejecuta el Raveni armado ¿What? Medallas de bonificación Destruye 12 blindajes No mueras Completa la misión Con un 30% El indicador de extinción LOL Esta va a ser chunguilla Ok 100% Vale Cada día que pasa Más difícil ocultar Nuestros movimientos a los Raveni ¿Por cuánto tiempo, Abil? ¿Con qué fin? Hasta que Sandra complete Su dispositivo, Alteza Ella es la clave de esta guerra Cuanto antes vuelvan Vuestros hombres de su expedición Con el material que necesita Antes acabará todo Y entre tanto Mi pueblo sufre En este mismo momento Mis exploradores aseguran Que un Raveni Con una especie de arma Ataca desde el norte Sálvalos, Abil Te lo ruego ¿Una especie de arma? Hostia Por los dioses Esa Raveni ya Un garrote gigantesco ¿Qué dices? Tengo que hacer algo Con el garrote O el Raveni De reducir a la ciudad De escombros Vete de aquí, loco ¿Puedo hacer algo? ¿El gorrete no? Esto sí El brazo Te puedo reventar El brazo Eso no le puedo dar ¿Qué coño? ¿Dónde coño estoy? Vale Por lo menos ya le reventa eso Eso también Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, colega? Ya no hay nada más Que reventar Vale, cuidado Sube, sube por los cojones Ahí No Dios Sube, 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 sube Destruye el blindaje Pero es que todo no puedo, loco Eso no puedo ¿Cómo le he destruido el blindaje? No puedo, ¿no? Uh, que fue entretenido Cuidado con el brazo Otra vez Ahí no puedo hacer nada A ver, tu brazo, loco Vale, este me lo puedo hacer fácil, ¿eh? O sea, hago así y me lo cargo ya Pero no sé cómo destruiré los blindajes Si no puedo Oh, mira Otro raveni se dirige hacia ti hábil Acaba con él Otro con garrote Dos No Tío A ver Ven aquí, loco No Dios Me han reventado Ahí le doy, ahí Ahí no llego Hostia, estoy en el What? A ver, ¿dónde está tu corte Guapo, tú, ahí? Venga Cogelo No Vale, uno menos Otro menos Otro menos Pierna a tu casa Salda aquí Uh Hostia Eso de que no muera Lo veo chungo, ¿eh? Sube, loco Salda aquí Dios Me tengo que cargar eso Y no sé ni cómo, tío Voy a subirle por la espalda Sube, 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 sube Pero no Pero sube bien Joder Pero cógete Me falta algo, tío No Me cago en la puta Dios Pero ¿Qué dices? Uf Está siendo chunguillo, ¿eh? ¿Dónde estás? Ven aquí Me quiero reventar el brazo, tío Si le corto otra vez la pierna Cuidado Uh Pero Uf Otra vez Venga Venga para arriba ¿No lo tengo aún? No, no lo tengo aún, tío Tengo que cortar algo, tío Más Eso, saca la pierna Saca la pierna Que te corto otra vez Ahora, golpe de tal Listo 35% Vamos Vale, a por el otro A por el otro Hostia, ha reventado todo, chaval Sin brazo te quedaste, loco Vale, eso no puedo Venga para abajo ¿Qué te ha pasado, eh? Te has caído ahí Madre mía Este lo cortamos también A ver si podemos cortar el brazo De alguna forma Ahí estamos Otro sin brazo Vamos a la cabeza Venga, venga, venga Me falta un puntito, tío Y lo tendríamos Golpe de tal Listo Pero te corto la pierna, vale Por si intenta subir Sube ¿Qué hace, tío? Venga, a tu casa ya Pringao Ahí estamos, chaval Uff 23% nos hemos quedado Por doquier El dolor El viento grita Aportando hedor a muerte Alteza Hemos sufrido muchas pérdidas En los frentes norte y oeste Sugiero dividir a los refugiados En grupos más pequeños Y esconderlos en diferentes lugares Una solución mejor Sería movilizar a mi gente En un contingente de lucha Y darles la oportunidad De evadirse por su supervivencia No existiría en esta estrategia Si no estuviésemos desesperados Esta gente Es nuestro recurso más valioso El futuro de nuestra existencia Prefiero morir A ponerlos en peligro Sin necesidad Puedes escuchar mis palabras Alteza No los enviéis a la guerra Vale, tenemos 2000 puntacos Vale Pusad un 20% más alto Esto no sé ni qué me interesa, tío Vale, tengo 2000 puntacos No sé ponerme más vida Un 40% Venga, va Ahí estamos Vale, vamos al 10 Esperanzas dispersas Avil se desplaza hacia el sur Para evacuar a los refugiados Mientras aguarda noticias De la expedición real Descarta a 16 civiles Y esto es diferente O sea, le doy Y es como que Me da bonificación Destruye blindaje Territorio fortaleza Ok Los refugiados ya están separados En campamentos reducidos Por su seguridad No parecéis satisfechos Mi pueblo no debería tener Que esconderse y huir Como sabandijas Es muy peligroso Mantener a los supervivientes En un sitio Si los ravenis Lo descubrirán Podrían erradicar A casi toda la humanidad De un plumazo Y cuando mi pueblo Se haya dispersado A los cuatro vientos ¿Quién lo defenderá? Yo lo haré Alteza No permitiré que sucumban Mándame a todos los que puedas Por ahora Ya solucionaremos el resto Venga, piraros de aquí ¿Dónde estaba? Tío, he visto Ahí Pero muere, tío No, 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 no Venga, ¿dónde estás? Aquí vienen ¿Qué dices? Un raven y tocho ¿Dónde vas, o mierda? Voy a reventarle eso No Uf Bueno, vamos para arriba A ver si le puedo reventar Algo de aquí Sí Venga, otro más Lo tenemos, lo tenemos Venga Corre, 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 corre ¿Qué tocas tú? Joder Madre mía Lo que me está costando Estos mierdas, tío ¿Dónde está? Venga, 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 venga Piraros de aquí Más puntos No veo puntos No veo puntos Por aquí, por aquí, por aquí ¿Es arriba? ¿Dos? Uno, uno, uno Paso por este Hostia, este lleva un Una porra, tío De esas A ver qué tienes por aquí ¿No tienes nada? ¿En serio? Móvete, móvete Móvete, móvete Vale, te revento eso Te reviento eso Te tiro al suelo Venga aquí ¿Dónde está aquí lo de abrir, tío? No llevo ahí Ah, aquí no tengo para nada, tío Ah, está aquí Golpe de tal, listo Le corto la otra pierna Venga, ya no te levantas Venga, sube Cortamos aquí Venga, 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 venga Que hay ahí encima, que hay encima Vale, perfecto Venga, sube, 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 sube Hijos de puta Que tocáis a mis colegas No, ha matado uno No, hijos de puta ¿Tú qué crees que vas a escupir? ¡Sos mierda! Venga A tu casa Tírate, que estás solo, loco ¡No! Venga Joder Joder Salgo a esta, si cojo un poquito más de punto ¡No! Tirarte de aquí ¡Ya! ¡Muévete! Joder, que pesados estos Tirarles y darme puntos A este lo vamos a poder reventar rápido Hola, ¿qué pasa, huevotón? Ni vas a llegar Tíralos de aquí Bueno, ya está, me lo he pasado ¡Oh, yeah, chaval! ¡Qué buena ha sido esta! Y no puedes rescatar a estos Mi gente ha localizado el material que Sandra pedía No es poca cosa Quizá algún día quisieras Quieras divulgar cómo descubriste este recurso Tan discretamente oculto bajo las olas del mar ¡Lol! Como os he explicado, Sandra ha estudiado las armas que hemos conseguido de Rani muertos El dispositivo funcionará, Alteza Pronto podremos trasladar a nuestra gente lejos del peligro Cerraremos vidas Y no es solo lo importante Lo es por ahora No te deseo la responsabilidad de liderazgo Los múltiples compromisos que uno debe cargar como una capa intemporal Los cargáis con dignidad, Rey Yarrow ¡Oh, yeah, chaval! ¡Qué buena ha sido esta! Conseguido Rescata 16 civiles Destruye 4 blindajes Tenemos 2.155 puntacos ¡Oh, yeah! Vale, voy a dejar este capítulo por aquí Que es donde me han matado bastante Pero la última misión ha sido bastante Bastante chula, la verdad Y bastante rápida Y nada, lo dejo por aquí Espero que os haya gustado No olvides de darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!